Los mismos físicos que hicieron la bomba atómica fueron los primeros en hacer lobby a Naciones Unidas para que se regulara la energía atómica. Y gracias a eso se creó la Agencia de Energía Atómica en los años 50 en Viena que maneja el uso tanto pacífico como militar de energía atómica desde entonces internacionalmente y crucemos los dedos sin ningún error, ningún fallo. Eso es un modelo a seguir para la neurotecnología. Yo creo que sería el mejor modelo. Una agencia con un tratado internacional específicamente dedicado a esto.